Bueno, ya estamos de regreso a casa, ahora estoy en Valencia y bueno, ya está el camino de regreso, hace una horita que salimos, que salimos, salí, salimos yo y hielo, y bueno está lindo, porque la temperatura está buena, hay siempre un poco de viento, pero bueno está bastante bueno el clima, bueno, así que bueno, continuamos el viaje, chao Ya estamos saliendo, salimos del hotel, ahora voy a cargar todo en la moto, compré un cafecito con leche, 1,70€ está cagada, pero bueno, y encima me tengo que cargar yo, eso es lo más pesado Bueno, estamos partiendo de Barcelona, dirección Francia, con destinación Italia, y seguimos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Hola amigos, bueno, un saludo para todos. Primero que nada les quiero agradecer porque empezamos con 5 inscritos, 10 inscritos, 15, 20, 25 y llegamos a 30. 30 inscritos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que se han inscrito a mi canal. Bueno, este viaje que hice a España fue realmente muy lindo para mí, una gran experiencia. Bueno, este viaje era un viaje más que nada para ver varias cosas, ¿no? Bueno, una de ellas era mi capacidad para manejar durante muchos kilómetros, ¿no? Fue un viaje de kilómetros, más que nada, sobre todo, ¿no? Bueno, también un gustazo ver a mis amigos que viven en España y bueno, pegué todas las cosas positivas y dije, bueno, me voy. Bueno, me gustó muchísimo el viaje. Lo organicé en un modo lindo porque hice una etapa en Francia, la segunda en Tarragona, que son 100 kilómetros después de Barcelona. Y bueno, la primera etapa fue 300 kilómetros, la segunda 500, más 100 que hice, en realidad hice 600 kilómetros porque llegué a Barcelona, di una vuelta a la ciudad y después a la tarde hice otros 100 kilómetros y llegué hasta Tarragona donde dormí. Y el día después hice ya, tenía solamente 300 y pico de kilómetros. Así que estuvo bien organizado. Bueno, al mes al regreso, hago la etapa de parto a las 3 de la tarde de Deña y quería llegar, hacer unos kilómetros más y no quería manejar de noche. Pero bueno, llegó la noche y tenía, o me podía parar otra vez en Tarragona. O seguir. Y seguí, seguí y digo, bueno, le sigo pegando, no tenía ganas de pararme. Llegué hasta Barcelona, no tenía una gota de nasta en el tanque y justo que llego al distribuidor, se llama Puerta de Barcelona, justo ahí en esa gran estación de servicio grande que había, había ahí un hotel. Así que bueno, safé, dormí ahí en el hotel y bueno, el día después me levanté, tomé desayuno, un desayuno así nomás porque me había medio bronca que me cobraban caro una maquinita que te vendía el café con leche y un euro setenta en un robo, ¿no? Bueno, tomé desayuno como pude y partí. Y después dije, bueno, o hago 500 kilómetros y duermo o le pego 800 kilómetros y llego hasta casa, ¿no? Bueno, le empecé a dar, dijo, carajo, 800 kilómetros, ¿podré hacerlo? Y bueno, la cuestión que le empecé a dar, le empecé a dar, cuando me cansaba me paraba un poquito y fue un viaje hermoso, hermoso la cuestión que me hice los 800 kilómetros en un día y a las 11 de la noche estaba en casa. Así el día después tenía para descansar y que era un martes y el miércoles ya he empezado otra vez a trabajar. Así que bueno, súper contento de este viaje que me mandé. Así que gracias por seguirlo. Ahora les cuento que hice otro viaje a la montaña, me agarró un día que había un poquito de sol y bueno, no hace tanto frío me mandó y empecé a subir, a subir, a subir y a un cierto punto había tanta nieve y estaba arriba de la montaña que con las nubes y todo parecía como que se me venía que se me venía todo encima, me dio un poco de miedo. Pero estuvo muy lindo el video y bueno, ese se lo voy a mostrar en la próxima. Y bueno, los invito siempre que puedan a que salgan, ustedes también, como puedan. Yo le hice caso a todos los amigos a los cuales son inscritos, que dicen siempre en el canal salgan, salgan, salgan. Estoy inscrito a Miguel Silvestre que es un grande del Gira Todo el Mundo, a Charlie Sinewan, Sinewan tiene un apellido medio difícil, pero son los más famosos. Después a viajar vale la pena, estos chicos que viajan con la estanciera, también Mi Mundo en Dos Ruedas. Soy inscrito a algunas páginas de YouTube que te invitan siempre a salir. Así que bueno, digo, carajo besa yo también y yo también los invito a ustedes. ¿Y saben por qué? Porque viajar te hace feliz. Hasta la próxima amigos. Buenas rutas.